Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, die. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. A mí que me importa el dinero. A mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo, bienvenido No le gustan que sigan su camino Siempre vestido de univo casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no a play hooky Negativo a positivo, es la verdad Y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Todo el mundo, arriba pa' arriba Por las manos pa' arriba Abozar la vida Todo el mundo, pa' arriba Por las manos pa' arriba Parabozar la vida Sube las manos pa' arriba Por las manos pa' arriba Por las manos pa' arriba Sube las manos pa' arriba Abozar la vida Sube las manos pa' arriba Por las manos pa' arriba Una mano pa' arriba Sube las manos pa' arriba Parabozar la vida Sube las manos pa' arriba Sube las manos pa' arriba